¡Hola amiguitos y bienvenidos a 1,2,3, Juguemos! Hoy les traigo un huevo sorpresa gigante de Rapunzel Ella es una princesa pero no lo supo hasta sus 18 años Ella estaba encerrada en una torre Por una mujer la cual ella creía que era su madre Pero no, todo era mentira Porque esta mujer es una malvada bruja y se llama Gotel Esta bruja secuestró a Rapunzel Si, cuando solo era una bebé Ella había enfermado en el vientre de la reina Y los soldados buscaron una flor mágica Con la cual pudieron salvar la vida de Rapunzel y la reina Esta flor, sin embargo, rejuvenecía a la bruja Pero como fue arrancada y bebida como un brebaje para la reina Toda su magia quedó en el bebé Y la bruja le cortó, primero le cortó un pedazo de cabello a la bebé Pero al darse cuenta que la magia se apagaba, secuestró a Rapunzel Y así es como la mantuvo en una torre aislada Rapunzel tiene un vestido de color lila Su cabello es tan largo Porque nunca se lo había cortado Y hasta el final de la película Se lo cortan y bueno, ya Después tiene su cabello de color café Lo bueno es que al final Rapunzel regresa con sus verdaderos padres El rey y la reina Ok, ya viste que tenemos aquí atrás a una muñequita tan bonita Si, es Rapunzel Te la mostraré al final del video Ahora si, vamos a quitar esta plastilina de color rojo Super rápido la quitamos Chin, chin, yeee Ok, vamos a abrir este huevo transparente Vamos, que no se caiga nada Super Vamos a empezar con este Que es esto Es un super sand Ok De color anaranjado O sea que es una Es arenilla Y lo podemos poner aquí para poder obtener la figura de un osito A ver Vean Oh Uy, esto me fascina A mi me encanta la arenilla Vean Así está A ver, sigamos a ver que más encontramos aquí Este huevo anaranjado Ah, tenemos a Marinette Marinette Para los que no lo saben Ella es Ladybug Si Y tiene su prodigio Que se llama Tiki Tiki, Tiki Marinette tiene el cabello de color azul Sus ojos también Y está enamorada de Adrián Adrián es Cat Noir Gato negro El gato negro A ver Vamos con nuestro siguiente A ver Siguiente figura Que será Este es de color violeta Y Ah, vean Tenemos a Pascal Es el camaleón que tiene Rapunzel Y es Es su mejor amigo Sí Porque él es el que la acompañaba Todo el tiempo Y así no se aburría ¿Se imaginan? Estar 18 años En una torre encerrada Sin nada O sea Estaba distanciada de toda la sociedad No conocía nada Por la razón Lo bueno es que pudo salir de ahí Y su amigo Pascal Estuvo con ella En todo momento A ver Vamos a sacar este Este Pony Tan bonito Vean Está bien lindo Sí Tiene aquí Unos dibujitos De unas Tiene unos dibujitos De unas hojitas Y es de color Dorado Y brilla Vean Tiene la cola Tiene su pelo Vean Es de multicolor Es de color Anaranjado Rosa Verde Y amarillo Ay Tiene unas alitas Es como Pegaso Ay Qué bonita Tiene ojos azules Y ella es de color Lila Qué bonita Sigamos con el siguiente Huevo De color Rosa Y tenemos a Mamá Imelda Que está muy enojada Estaba un poco enojada Con Miguel Porque a Miguel le gusta la música Y ella Lo detesta No le gusta para nada la música Todo por su Esposo Que era Héctor Pero al final Todo se arreglo Y se dieron cuenta Que la música Nos da alegría ¿A poco no? Si Recuerda que al final De este video Ponemos el top 5 De estas figuritas Recuerda suscribirte Y darle like Y compartir No se te olvide A ver Vamos a ver Este huevo dorado Tenemos a un Hotswil Está bonito El color verde Es un verde Así Flash No es un verde Fosforescente Muy llamativo Aquí lo vemos Muy bien Si está muy padre Este Hotswil Como carrito Sigamos aquí Ay Esto tiene tentáculos Uy Que pudiera ser Ay Es un calamar Como el de Bob Esponja ¿No? Calamardo Hola Bob Esponja ¿Dónde estás Bob Esponja? Te estoy buscando Bueno Este camaleón Es de color anaranjado ¿Sabías que hay calamares Que son inmensamente Enormes? Wow Que grande es Y cuando se siente amenazado Echas una tinta de color negro Y así poderse ir Aquí tenemos otra figura Que es un A ver Quiero escucharte ¿Cómo se dice? Ajá Es un No sabes Bueno Déjame decirte Que es un Triceratops Que bonito es Él es herbívoro O sea Que come Solo Plantas Mmm Que bueno ¿Verdad? Porque si no Ya con los tiranos Rex ¿Se imagina? No ya Pero bueno Vamos a seguirle ¿Qué será? ¿De Tim Marín? ¿De Doping Web? Wow Tenemos un resorte Tenemos a este resorte Wow Wow Vamos a andar aquí Todo el tiempo Con este Resortito De color anaranjado Amarillo Y verde Ahí está Clic 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 Sigamos con el siguiente Ah Siguiente sorpresa Zenith Fury ¿Sí? Él es el Jefe De los Avengers Más bien Él es el Que los Reunió ¿Sí? Gracias a él Los Avengers Los Vengadores Se juntaron Aquí lo tenemos Con un traje De color Negro Y gris Hmm Muy bien Seguimos Con la siguiente Sorpresita Tenemos a una figura De Rapunzel ¿Vale? Tiene su cabello Tan largo Tan largo 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 Hubo un momento En la película Donde le hicieron Una trenza Les quedó Fantástica A las niñas A ver Oh Tenemos Un último Juguetito A ver Esta es una sorpresa De Es una sorpresa Misteria Misterioso A ver Vamos a ver Que tenemos Aquí Es de dragón A ver A ver Veamos Que nos va a salir Ah Jeje Es un bebé De De chimuelo Es un hijo de chimuelo Con la dragoncita De color blanco Y aquí está Está lindo Uhhh Está bonito Recuerda que los dragones Comen pescado Si Es lo que a ellos Les gusta comer Están sus alitas Está bonito Está bonito 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 Ahora si Les voy a enseñar A esta muñeca A ver La voy a poner Aquí A ver Para que la podamos Ver Voy a alejar Un poco Ahí está Esta muñeca Es de Rapunzel Ahí está Está bonita ¿Verdad? Tiene sus ojos De color Verdes Y vean su cabellera Que bonita Está Vean Wow Es muy bonita Esta muñeca Es muy bonita Esta muñeca De Rapunzel Ahora si Vamos a nuestro Top 5 ¿Estás listo? Vamos ¿Listos Para este Top 5? A ver Aquí nuestra amiguita Va a escoger El número 5 5 Número 5 ¿Cuál es? La licor La licor O sea El Pony Wow Este es el Número 5 Para el Número 4 4 Para el Número 4 Ha escogido Este Carrito Hola Para su Top 5 De ella Para el Número 3 3 Ah El Número 3 Es el Camaleón Pascal Para el Número 2 El Carrito Aquí está El otro Carrito El Hotswil De color Verde Que bonito Está Número 2 Y el Número 1 Es El Dragón El El Dragón El Bebé De Chimuelo Y listo Tenemos A nuestro Top 5 Aquí está Nuestro Top 5 De este Huevo Sorpresa Gigante De Rapunzel Nos vemos En el Próximo Video De 1 2 3 Juguemos Bye 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 Gracias por ver el video.